¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de las plagas que podrían atacar a nuestras plantas. Ya hemos estado platicando acerca de los hongos en un podcast anterior, pero también a nuestras plantas les llegan bastantes plagas durante primavera y verano. Me gustaría decirte por qué es que salen estas plagas, cuáles son las más comunes y cómo puedes combatirlas. Para empezar, ¿por qué es que salen las plagas en nuestras plantas? Principalmente y la gran mayoría de estas plagas llegan porque tenemos una combinación entre humedad y también una sensación térmica caliente o cálida en el ambiente. Entonces, por eso es que normalmente llegan durante primavera y verano, porque se siente un poco de calor o bochorno tanto dentro como fuera de casa, pero también si nosotros regamos frecuentemente nuestras plantas, más de lo debido podría provocar que lleguen estas plagas. También hay algunas otras plantas como quizás una maranta, como la que tengo aquí, que necesitan bastante humedad en el ambiente y ese también es un factor que podría atraer a algunas plagas si tenemos más de la debida humedad en el ambiente. Sería un reto realmente poder equilibrar tanto el calor o la humedad de tal modo que no lleguen las plagas. Siempre va a haber plagas en nuestras plantas y por eso lo que tenemos que hacer es prevenir o combatir, que es lo que platicaremos en el tercer punto. ¿Cuáles son las plagas más populares o las que frecuentemente vas a mirar tanto en tus plantas de interior y de exterior? La más frecuente o al menos en nuestra cuenta de Instagram, la que más nos preguntan, las fotitos que nos envían, se trata de la cochinilla algodonosa. Y francamente, así es. La gran mayoría de las plantas de las cuales tenga plaga yo actualmente pues van a ser de cochinilla algodonosa. Esta llega principalmente por la humedad que hay en el sustrato y cuando nuestra plantita se encuentra un poco débil. También le gustan muchísimo los brotes nuevos. Quiere decir que si tu planta está teniendo hojitas nuevas o tu suculente está teniendo unos esquejes o bebecitos, como llamamos comúnmente, es entonces cuando va a atraer la cochinilla algodonosa. Además de que nuestra planta probablemente esté un poco débil. Y es que es algo parecido como les mencionaba en el podcast anterior de que cuando nosotros tenemos el sistema inmunológico un poco bajo pues es cuando es más propenso a que nos enfermemos. Las plantas les pasa algo parecido. Si están desnutridas, si no tienen suficientes sabonos o nutrientes en el sustrato entonces van a estar débiles y serán muy propensas a la cochinilla algodonosa. Esta se ubica principalmente en la zona del embés de nuestras hojas de interior. Por ejemplo, tengo aquí una rápidofora. Si nosotros tenemos esta plantita o cualquiera de este tipo de plantas de color verde con hojas de estas dimensiones, las vas a encontrar en la parte de atrás. Casi siempre se ubican ahí o en los tallos. De hecho, cuando sale una hoja nueva podrás ver como que estas pequeñas telillas o pequeñas partes de la planta como esta que empiezan a... Digamos que es un desperdicio de la planta, pero son como casitas para la cochinilla algodonosa. También es muy bueno que quitemos las hojas secas de nuestras plantas porque estas también podrían ser un buen refugio para las plagas. Entonces necesitamos estar vigilantes a las hojas nuevas y a estos pequeños como separaciones entre hoja y hoja. De hecho, haciendo un paréntesis, me pasó algo parecido con mi maranta. La maranta, la verdad, francamente no sobrevivió. O sea, no hubo manera alguna de que pudiera acabar con la cochinilla. Estaba muy fuerte. Y al final terminé adquiriendo otra que, bueno, esta sí está súper bien. Pero lo que tuve es eso, de que esta planta se caracteriza precisamente por tener muchísimas divisiones entre hoja y hoja. Y es ahí donde estaba oculta la cochinilla. Aparentemente no se veía. Entonces yo podía ver mi planta y se veía relativamente bien. Quizás sí un poquito le faltaba humedad ambiental y demás. Pero empecé a notar que se decaía demasiado y el sustrato seguía húmedo. Entonces no era el sustrato el que estaba mal, sino que la planta estaba demasiado débil ya porque tenía muchísima cochinilla algodonosa. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Hay que ser muy observadores y estar vigilando las plantas que tengamos tanto en interior como en exterior. Quizás esas divisiones de hojitas cuando van saliendo como ramificaciones, siempre estar checándolas. Y si tenemos un hijito, digámoslo como un esqueje nuevo en nuestras suculentas que normalmente salen en la base, por ahí también llegan las cochinillas porque son unos bebés muy tiernos. O sea, son como que unos esquejes chiquititos muy propensos a tener esta plaga, la cochinilla algodonosa. Entonces también hay que estar al tanto cuando nuestra suculente esté sacando hijuelos nuevos. Eso es la cochinilla algodonosa. Y de hecho te estuvieron saliendo algunas imágenes en nuestro video de YouTube. Por si nos estás escuchando en Spotify, tenemos el video en YouTube donde salen algunas imágenes. Tenemos también el pulgón. Este es uno también muy conocido, pero que llega normalmente cuando tenemos floraciones. También es común que lleguen a veces en plantitas de interior y suculentas y se localicen en el embés de nuestra planta. Sin embargo, es mucho más común ver este tipo de plagas en floraciones, como los rosales, las biotas africanas, las orquídeas y las floraciones de nuestras suculentas. Cualquier floración de suculentas será propenso a que tenga el pulgón. Es por así decirlo, muy suave la mordedura del pulgón y por eso es que escoge este tipo de brotes con floración. Entonces, les encanta estar comiendo de esa floración. Sin embargo, poco a poco se empiezan a ir más hacia abajo y podrían llenar nuestra planta. Entonces, algo que debes considerar es que si tu planta está teniendo floración, siempre estés al tanto para ver si no ha llegado este pulgón. Es de color verde, algunas veces se ve marrón y otras se ve naranjoso, pero son diferentes tipos de pulgones que al final harán lo mismo en tu planta. Podrían llegar a comérsela. Entonces, ese sería el caso del pulgón que también estuviste viendo algunas imágenes por si tienes este tipo de plaga en tu planta. Van a llegar por la misma razón que la cochinilla algodonosa si tenemos un desequilibrio entre la humedad ambiental y el calor. Pero sí va a ser casi muy probable que sea porque tienes una planta con floración que llegue el pulgón. Otra muy conocida es la arañuela roja. La arañuela roja es un pequeño insecto, de hecho caracterizado por ser ácaro y sí, sí es de la familia de los arácnidos, pero es sumamente pequeñito, pequeñito. Podremos llegar a ver esta plaga únicamente cuando ya se ha colonizado, cuando ya tenemos toda una vecindad ahí, toda una ciudad de arañuela roja. Es entonces cuando a veces llegamos a identificarla porque es muy pequeñita. A diferencia de la cochinilla algodonosa o el pulgón, son insectos un poco más grandes. La cochinilla, perdón, el arañuela roja es mucho más chiquitita. Esta se localiza siempre en lo que es el embés de nuestra hoja también y se caracteriza porque empezarás a ver como pequeños orificios en la parte de atrás de tu planta. No traspasa la hoja, pero sí empiezas a ver como que la planta se empieza a comer un poquito, como si salieran pequeños hoyitos y pues es la arañuela comiéndose tu planta. Entonces, si ves que tu planta empieza a ver manchas anaranjadas, manchas color amarillo, principalmente en la parte de atrás de tu hoja, es muy probable que tengamos arañuela roja. Aparte de ser araña, pues también verás algunas telarañas alrededor de tu planta. Eso es señal de que tenemos arañuela roja. Esta, por otro lado, llega por un desequilibrio en los riegos. Es decir, tuvimos nuestra planta regándola muy bien, pero por cierto tiempo, quizás una semana, dos semanas, nos fuimos de vacaciones y no la regamos correctamente o a quien se la encargamos no la regó correctamente, a quien no le ha pasado. Bueno, esa es la razón por la cual llega la arañuela roja. Aparte de que tu planta muy probablemente se encuentre un poco desnutrida, bueno, tuvimos un desequilibrio en los riegos, tuvo momentos de sequía muy prolongados y luego regamos con exceso y luego volvimos a dejar con sequía varios días. Esos desequilibrios van a hacer que la arañuela roja se instale. Entonces tenemos que tener cuidado en los riegos para que no llegue la arañuela roja y obviamente en estar haciendo abonos frecuentes para que nuestra planta se encuentre bien nutrida. Otra de las plagas que también ataca a nuestras plantitas es el trip. El trip la verdad es que es de los que más, más miedo me da. El trip es un insecto muy, muy pequeñito también, muy parecido a la arañuela roja y deja de hecho efectos parecidos, pero podrás localizar esta plaga no solo en el embés, sino también en el as, es decir, en la parte de arriba de la hoja de tu planta. Ahí también se va a instalar. Este insecto, esta plaga, es más propensa a plantas de interior y de huerto. El trip puede terminar con tu planta, de verdad. Tuve unas calateas que casi mueren por el trip y simplemente porque lo dejé avanzar dos o tres días, no puse manos a la obra, no usé insecticida inmediatamente y dije, ah, mañana lo hago, mañana lo hago y lo dejé por tres días y en tres días ya había una colonia enorme de trip. Es muy contagioso de los tres, diría que es el más contagioso de todos. Entonces debemos tener cuidado con el trip. Es un insecto un poco más alargado, pequeñito, de color amarillo, naranjoso y este insecto se llega por lo mismo que la arañuela roja. Tuvimos descuido con los riegos de nuestra planta, dejamos en sequía varios días y luego regamos y aparte tuvimos un desequilibrio en la humedad ambiental. Es decir, quizás ahora compramos un humidificador y la empezamos a utilizar en nuestras plantas de interior, pero no estaban acostumbradas a tanta humedad y entonces se empieza a ver un desequilibrio en el ambiente y llegan estas plagas, tanto la arañuela roja como el trip. A diferencia del resto de las plagas que te mencionaba, la cochinilla, el pulgón y la arañuela, fácilmente se pueden combatir con algunos insecticidas de los que hablaremos a continuación, pero el trip es un caso especial. El trip lo que hace es instalar sus huevecitos o sus huevecitos dentro de la hoja de la planta. La gran mayoría de los insecticidas actúan de forma al tacto, es decir, en cuanto el insecticida toca a la plaga, la plaga se muere. Pero como el trip ha dejado sus huevecitos dentro de la hoja de tu planta, pues no hay manera de que el insecticida llegue a esos huevecitos, por eso es que pareciera que es una plaga interminable. Por lo tanto, tengamos cuidado, hay que ser muy observadores, revisa constantemente tus plantas con respecto a estas plagas. Ya te estoy dejando imágenes con ellas para que identifiques cuál es la que tienes en tu planta si es que llegaras a tener alguna plaga. Pero ahora me gustaría platicarte de los métodos que yo he utilizado y que me han funcionado con las plagas en mis plantas. Para empezar, uno que recomiendo muchísimo, si ya eres seguidor de por aquí, en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, o nos has escuchado en Spotify, te darás cuenta que recomiendo bastante el jabón potásico y el aceite de neem. Esto se debe a que es un insecticida natural, no vamos a dañar el medio ambiente, y aparte, pues es económico, no va a ser tan caro como algunos otros insecticidas que lleguemos a encontrar en el mercado. Quizás es cierto, no es tan fácil de conseguir, lo puedes encontrar en algunas tiendas online en Instagram o también incluso en Mercado Libre o en Amazon. Ahí puedes encontrar este tipo de productos que ya manejan algunas marcas dedicadas a insecticidas o abonos para tus plantas. Jabón potásico y aceite de neem. Se combinan ambos porque el jabón potásico al tacto lo que hace precisamente igual que un jabón es erradicar con las plagas. A diferencia del jabón de trastes, porque algunos quizás han utilizado alguna vez el jabón de trastes para atacar las plagas, el de trastes está a base de sodio. Pero el sodio podría llegar a dañar algunas plantas, en especial las que son muy frágiles, son de hojas delgadas, delicadas. Quizás no haya tanto problema con una suculenta que suele tener hojas gordas y un poco más difíciles de roer. Pero en el caso de las plantas con hojas delgadas, de hojas verdes, como una alocasia, una calatea, una maranta, son plantas que sus hojas son muy frágiles, son muy delgaditas y delicadas. Si usamos el jabón a base de sodio, que es el de trastes, podríamos llegar a quemar nuestra planta. El jabón potásico, por otra parte, como tiene una base de sodio, pues va a favorecer a nuestra planta y no va a provocar que nuestra planta vaya a quemarse. El jabón potásico es una excelente opción para eliminar las plagas de tus plantas, va a eliminar tanto la arañuela roja, el pulgón, la cochinilla y el trip. También el aceite de nieme en conjunto lo que ayudará es a prevenir. El aceite de nieme es un repelente natural de plagas, por lo tanto, hará que no regresen nuevamente a nuestra planta. Por eso, la combinación es perfecta. También tenemos algunos otros repelentes o preventivos para que nuestras plantas no tengan plagas. Por ejemplo, se conoce muy bien que el tabaco es una opción para repeler las plagas de tus plantas. Francamente, no lo uso con mucha frecuencia, para mi gusto no es muy agradable el aroma. No es tan desagradable, pero simplemente no es mucho de mi gusto. Pero si quisieras utilizarlo, yo lo he comprobado y es muy bueno. También funciona como abono y repele muy bien los insectos y las plagas. Pero no es un insecticida. Como tal, un insecticida lo que hace es matar a la plaga. Y el jabón potásico sí lo es, pero el tabaco no va a ser un insecticida, simplemente un repelente para las plagas. En el mercado existen bastantes también insecticidas químicos que puedes utilizar sin ser libre de hacerlo, siempre siguiendo las instrucciones. No recomiendo una marca como tal, pero he visto varios en el mercado que puedes conseguir en cualquier vivero o en algún hondipot en donde pues encontrarás diversas marcas para los insectos. De preferencia siempre busca que en la etiqueta diga que también ayuda para los ácaros porque, bueno, las plagas que normalmente tratamos en plantas son plagas chiquititas y tienen mucha familiaridad con los ácaros. Entonces, ese te va a ayudar todavía más a manejar las plagas de tus plantas. Y como te mencionaba, una forma preventiva siempre va a ser abonar y fertilizar tus plantas principalmente durante primavera y verano. Tenlo por seguro que, bueno, a todos nos pasa, todos vamos a tener en algún momento una plaga. Se pueden instalar prácticamente en cualquier parte de tu planta, el que te diga que es en el Mb, es en el A, simplemente es una referencia, pero prácticamente en cualquier parte de tu planta se puede instalar cualquiera de estas cuatro plagas. Yo he utilizado estos métodos, el jabón potásico y el aceite de NIM, en cuanto al drip he sido muy constante en la aplicación de este. Claro está, también hay algunos métodos, digámoslo, como el ciclo de vida de los insectos y siempre va a haber un depredador para tu plaga. Pero me gustaría que platicáramos de este tema en un siguiente podcast, ya que es bastante profundo acerca de estos depredadores que tú pudieras aplicar ahora de forma ecológica a tu planta para que termine con las plagas. Si tienes alguna duda más con respecto a estas cuatro plagas de las que platicamos el día de hoy, por favor déjamelo en los comentarios aquí en el canal de YouTube o bien puedes mandarnos un mensaje por Instagram o Facebook para ver cómo podemos ayudarte. Estamos en nuestro canal por si quieres darle like, por ahí suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para cuando salgan videos nuevos y siempre estamos al tanto en Instagram para todas tus dudas. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!